y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky y el día estamos aquí porque vamos a reclamar la recompensa del utoti primeramente al principio yo me iba a ir por alison ya de que pues se me hace un buen portero pero resulta que ayer estaba pues barato ya que por 65 millones lo compré y aquí lo tenemos por acá todavía no lo he mejorado al máximo pero pues lo voy a mejorar así de que aquí está alison entonces me la voy a jugar sí o sí y ya tengo a fripón así que la vamos a jugar sí o sí y vamos a ir por el sobre de 92 97 parece a ver si nos toca algo bueno gente entonces le damos por acá no no es este en utoti perfecto y le vamos a dar en abrir señores óperenme me falta reclamar este por acá voy a los no ya estuvo uno sí perfecto está un poco atrasado por eso lo estoy reclamando hasta ahora porque casi no me queda mucho tiempo de jugar muy bueno el logo entonces aquí se viene señores le vamos a dar en reclamar imagínate ahorita necesito un delantero que me tocara ronaldo encantado señores cualquiera de los dos ronaldo pero aquí no está grisando o si también está grisando ronaldo obviamente no nos va a tocar nada bueno pues le vamos a dar en abrir y ya no hay vuelta atrás viene señores abrir que nos va a tocar tiene que caminar no hay animación lateral derecho no bueno nueve millones y es justamente el que está aquí no este es el 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 toti el utoti y aquel es la nominación pero pues no fue tan mal eh porque creo que lo podemos mejorar por acá la verdad me va muy bien el el free pump creo que aquí eh sube de rango creo que le puedo poner dos mascheranos 50 50 y se va ya tenemos a 95 porque la verdad ahorita no creo que que mejore algo por ahí por la de la por la parte de la defensa simplemente me falta mejorar la la delantera porque yo casi no juego el o soy un cerro yo casi no juego me falta un mc que posiblemente estoy pensando en en cambiar a gulip pero pues ahorita vamos a ver si lo podemos conseguir y me falta un delantero un delantero un delantero porque yo normalmente no uso esta alineación sino que yo uso déjenme mostrarles cuál es la alineación que yo uso yo uso esta de acá aquí entonces lo único que me falta cambiar es a este cross y a son porque son se me está quedando un poco atrasado y pues nada más eso era no y por aquí le voy a dar unos vídeos que que me salieron vamos a ver qué nos tocó jugó el desafío y me tocó un buen pues un buen delantero digamos no sé si lo voy a subir o no pero chéquense aquí que cual me tocó ok aquí abrí este sobre y no me recuerdo dónde fue que lo abrí pero pues acá o es el sobre de 1200 gemas portero y por acá también tenemos el desafío que lo jugamos el día de ahora y miren enhorabuena el ganador señores y pues caminó icono Inglaterra delantero y yo quedé pensando quién nos va a tocar y nos tocó nada más y nada menos que Peter Crutch señores él prácticamente el delantero más alto del juego que mide casi bueno pasa los dos metros mide creo que 200 centímetros ajá 201 centímetros y pues lo vamos a probar a ver qué tal nos va gracias por ver gente y besos donde les pega el sol o o o o o o o Gracias por ver el video.